La unificación italiana A principios del siglo XIX, Italia no estaba unida, suele era una expresión de carácter geográfico. Tras la derrota de Napoleón, Italia quedó dividida en 17 estados. Tras la idea de unificación italiana, había dos posturas distintas. Una de carácter conservador, la cual defendían los grandes burgueses y nobles, que apoyaban la creación de federación de estados por el Papa. Y otra de carácter liberal, la cual era defendida por la clase popular y sostenía la creación de una república democrática. Italia consiguió su unificación debido a varios factores. Desde el punto de vista ideológico, el movimiento romántico abrió la idea del resurgimiento, es decir, el resurgimiento de una Italia unida como la gloriosa antigüedad romana. Desde el punto de vista político, existían varias ideas acerca de cómo realizar la unificación. La idea de Gioberti, que defendía la unidad italiana formada en torno al Papa. La idea de Massini, que sostenía la creación de una república democrática. Y por último, la idea del conde Capur, que defendía la unificación italiana con una monarquía constitucional y dirigida por la casa de Saboya. Por último, desde un punto de vista económico, influyó el interés de los grandes comerciantes, situados sobre todo en el norte, que insistían en la creación de un mercado unificado. La unificación se consiguió a través de varias fases. Fase número 1. Anexión de Lombardía a los estados centrales, a costa de Austria y con el apoyo de Francia. Fase número 2. Garibaldi, con sus mil camisas rojas, conquista dos trifilias. Más tarde, se reúne en Turín, donde forma un parlamento y proclama rey a Víctor Manuel. Fase número 3. Tras la derrota de Austria frente a Prusia, los italianos consiguen la anexión de Venecia. Fase número 4. Por último, los italianos completan su unificación con Roma. El Papa no lo acepta y dice estar prisionero en el Vaticano. A lo largo de todo este periodo, hubo personajes realmente importantes. Este es el caso de Massini, un político, periodista y archivista italiano que fue un revolucionario del resurgimiento italiano. Ayudó al proceso de formación y unificación de Italia, moderna a partir de numerosos estados existentes en la época. Mucho dominado por potencias extranjeras. También contribuyó a definir el movimiento europeo a favor de una democracia popular, en un estado republicano. Massini aspiraba a convertirse en un novelista histórico. Su primer ensayo fue sobre el amor patriótico de Dante. Tras esto, exhibió varios escritos que fueron de gran relevancia para la unificación. Otro de los personajes fundamentales para este proceso de unificación fue Gioberti, sacerdote católico, pensador y político italiano, que signó la causa de la unificación italiana, inicialmente bajo la versión revolucionaria y republicana que representaba Massini, y más adelante con la idea de una federación de diversos estados que componía Italia bajo la autoridad del papa. Al mismo tiempo que luchaba por la unificación, Gioberti publicó la obra sobre la superioridad civil y moral de los italianos, donde descendía la autoridad del papa y también produjo una obra filosófica. En último lugar, y ausencia de algunos personajes también importantes para la unificación, hablaré de Garibaldi, un militar y político italiano. Garibaldi pasó su vida luchando para conseguir la libertad y la independencia de Italia. Tras su viaje a América, luchó contra el ejército austriaco en Lombardía, consiguiendo así la nación de esta Italia. Más adelante, junto a sus mil camisas rojas, consigue la nación de dos trifilias. Se reúne en Turín en el parlamento italiano y proclama a Víctor Manuel rey de Italia. En 1867, fracasa al intentar conquistar Roma, y aunque más adelante Italia consigue la nación de Roma, no fue de su mano. Sus últimos años de vida los pasó retirados, redactando sus memorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!